¿Qué tal amigos de la revista Lemas de Gandhi? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Me acompaña Carlos Velázquez. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bien. Muy buenas tardes. Oye, pues yo estoy muy contenta de tener en las manos Mantén la Música Maldita. Miren, este es el libro de crónicas del rock y de la vida del rock de Carlos. Primero cuéntame, ¿cómo se te ocurrió la idea de compaginar todas estas crónicas que has escrito a lo largo de los años en un libro? Bueno, la verdad es que la idea no fue mía. La idea fue de mi editor Eduardo Rabasa, que decidió darme una columna en la revista de Sexto Piso, en la revista que se llama Reporte Sexto Piso, que es una revista que se distribuye de manera gratuita. Entonces me dio ahí una columna para que yo tratara el tema, y yo acepté, obviamente con mucho gusto, pero yo no había, la verdad es que no había visto hacia adelante que esto se podría en algún momento convertir en un libro. Sin embargo, él ya tenía más o menos vislumbrado que podía convertirse en una posibilidad, sobre todo por la gran cantidad de textos que nos gustaban, ¿no? Porque publiqué muchísimo más, pero había algunas cosas que no se podían incluir en un libro, que eran textos de otro tipo. Todos los textos aquí cuentan una historia de alguna manera, se hacen unas crónicas, hay muchas anécdotas. No son textos netamente periodísticos, es decir, no son textos que hablen nada más de la música en abstracto, ¿no? Sino más bien hay historias, muchas historias, y eso hizo que fuera posible que pudiéramos reunirlas todas en el libro. Había más planes, como siempre, a veces las cosas terminan ocurriendo por accidente, o terminan quedando de una manera que uno no esperaba, ¿no? Nosotros queríamos hacer también un libro que tuviera un poco también esa parte como de crítica, pura crítica de música, pero luego al final eso no fue posible, y quedó el libro tal y como lo conocemos, y que al parecer quedó bastante bien, ¿no? Quedó súper bien. A mí, una de las cosas que me encanta es que justo no es un libro de crítica musical, sino es un libro al que todo mundo se puede acercar, y bueno, por todo mundo me refiero a personas de varias generaciones, de tu generación, de la mía, y de generaciones posteriores, porque más allá de los grupos y de los conciertos, bueno, los conciertos de los grupos que mencionas, creo que en estas crónicas se ve una forma de vida, un modo de vida, la música como una manera de vivir, ¿no es así, Carlos? Sí, por ejemplo, en el libro está un texto, que es una especie como de crónica sobre Roger Waters, digo que es una especie de crónica porque es visto a través de la vida de un fanático de Pink Floyd, que a él lo dice ahí mismo, también para él es un estilo de vida, que es una persona ya jubilada que va por el mundo siguiendo a Roger Waters cuando hace sus giras, entonces lo mismo lo ve en Monterrey, que en Guadalajara, que en la Ciudad de México, que en Londres, que en París, ahí donde lo pueda seguir lo sigue, y esto es algo que lo comentaba yo, solamente cosas como el rock son capaces de producir, lo más cercano a esto, pues es lo que ocurre con las porras del fútbol, que cuando un equipo va a jugar, no sé, contra Veracruz, pues van en el autobús y tal, cuando van contra Chiapas, pues van igual, pero esto sucede a mucho menor escala, el fanático del rock es quizás uno de los fanáticos más entregados, y el fanático de música, bueno, el fanático del rock mexicano, es también todavía uno de los más apasionados, o sea, por ejemplo, en este caso de Roger Waters yo cuento cómo se vive el rock a través de esa persona, pero también yo y muchos amigos míos y mucha gente que conozco que es muy amante de la música, se ha volcado en los últimos años, antes de que ocurriera la pandemia, en asistir de manera sistemática a conciertos de rock, pero esto sobre todo porque nosotros como público mexicano también tuvimos muchos años una carencia muy grande de conciertos y sobre todo de muchas bandas que nosotros siempre queríamos ver y nunca venían al país, entonces cuando se empieza a hacer este circuito de conciertos de rock que empiezan a nivel mundial a hacerse las giras cada vez, a llegar las giras cada vez a lugares más alejados de las grandes capitales, es entonces que la gente pues empieza a como a sacarse la espina, por decirlo de alguna manera, a darse todos esos lujos que no se podía dar, porque en aquellos años solamente la gente que tenía mucho barro podía viajar a Estados Unidos o a otros lugares para poder ver a los artistas que quería, y a pesar aún de que esto todavía, bueno ahorita por el momento no hay conciertos, pero a pesar de que había ya una especie como de fiebre por los conciertos, todavía hay que dar muchas deudas pendientes, por ejemplo Neil Young nunca ha venido a México, nunca tocaba en México, y entonces pues nosotros lo que hemos hecho, la gente que nos gusta mucho la música, pues es tratar de ver todo aquello que no, todas aquellas bandas que no pudimos ver, incluso en los años en los que las bandas estaban atravesando por su mejor momento. Fíjate que hablando de esto, de las bandas que vinieron poco o de plano no vinieron a México, bueno una de las crónicas que a mí más me gusta por razones totalmente sentimentales es la de Soda Estéreo, y cuando cuentas que la primera vez que fueron a Torreón, tú eras un niño y no los viste, y después hablar de la última gira, del reencuentro, de Cerati diciendo gracias totales, como diciendo adiós, y luego el reencuentro, y este dato que tú cuentas de que ahí Gustavo Cerati ya tenía, ya había tenido una trombosis, ya tenía un problema en una pierna, y poco después pues se nos fue en blancos, se nos fue a negros, y después murió, es una de las crónicas en las que yo me sentí más identificada, porque me tocó vivir un poco como a ti, yo vivía en Querétaro, también vivía en una ciudad pequeña, y en ese entonces, en la primera vez que vino Soda Estéreo, y yo soy más grande que tú, yo tenía 16 años, y sí fui a ver a Soda Estéreo, y para mí fue impresionante, y también me eché obviamente la última gira, y la de me verás volver, entonces mi pregunta aquí es, en cuanto a música mexicana y latinoamericana, como el caso de Soda Estéreo, digamos cuáles son los recuerdos más entrañables que tienes tú, y que decidiste integrar en el libro, para quienes nos están viendo Carlos, aparte de qué, del de Soda Estéreo que ya mencioné, ah bueno, sí, yo recuerdo, bueno hace poco, hasta hace unos pocos años como te decía, que las bandas comenzaron a girar y tal, o sea, las plazas que no eran plazas, se convirtieron, este, en parada obligada, por ejemplo, aquí a Torreón, vino hace algunos años, un par de veces Joaquín Sabina, y eso en los noventas, pues era impensable, nunca iba a pasar, sin embargo en los noventas, en los mismos noventas, en el noventa y cuatro, yo recuerdo dos conciertos, que me marcaron mucho en ese tiempo, el primer, en el noventa y cuatro, fue, este, Caifanes en la plaza de Toros Torreón, que vinieron con el nervio del volcán, que fue una, bueno para mí fue una experiencia, muy muy brutal, o sea, muy brutal, porque, este, la banda estaba en su mejor momento, desde mi punto de vista, y que vinieran a Torreón, o sea, que nos voltearan a ver, que nos observaran, como, sí, o sea, que vinieran a compartir, lo que estaba pasando, en el rock mexicano, fue muy muy significativo, y un poco antes, en el, creo que fue en el 89, en la gira del En Vivo, de A Todo Calor, vino también el trí, a la plaza de Toros Torreón, y eso sí fue como, no sé, yo nunca había estado en un concierto, ese fue mi primer concierto, recuerdo que junté muchísimo dinero, para comprar el volcán, o sea, junté muchísima lana, para mí era mucha lana en ese tiempo, estoy hablando del 89, o sea, yo tenía 11 años, entonces junté mucha lana, para comprar mi boleto, e ir a ver al trí, que pues para un niño de 11 años, y aparte ese trí, pues era, sí fue un shock, ¿no? Lo acepto, pero recuerdo que compré el boleto, y mi mamá no me dejó ir, sin embargo, yo me fui ahí con, me acuerdo con, con un par de amigos, de ahí de la cuadra, que ellos ya tenían, no sé, 20, pues sí, ¿no? Y yo me fui, y bueno, eso me costó una reprimenda, que no tienes una idea, porque eran como las 11, 11 y media de la noche, y veníamos caminando a pie, hacia la casa, de la plaza de toros, y mi madre no sabía, ni dónde estaba, ¿no? Entonces, esas fueron cosas, muy recuerdos, recuerdos muy, 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 muy bonitos, que no están en el libro, que se van, en el libro, pues se fueron creando, algunas cosas, y otras no, de bandas así, latinoamericanas, bueno, pues, me recuerdo mucho, un concierto que dieron los babasónicos, en el circo volador, fue un recuerdo, en el circo volador, digo, en el circo volador, no, perdón, en la carpa Astros, que está en la calzada, de Tlalpan, creo que venían todavía, con el disco de, ay, si no mal recuerdo, de anoche, también fue un concierto, muy enérgico, muy entrañable, la verdad, eh, ¿qué otro recuerdo? Bueno, La Versuit, en Monterrey, también me gustó muchísimo, es una banda, que cuando estaba el pelado Cordera, como vocalista, me gustaba mucho, el último disco, ya es como, bastante malón, pero tienen dos, dos o cuatro discos, muy, muy, muy buenos, y pues bueno, una de las bandas, a las que, mis favoritas, y no se me ha hecho ver, y ya no se me hizo nunca, pues es Patricio Rey, y los redonditos de Ricota, que se separaron, hace muchos años, y que después, el vocalista, el Indio Solari, siguió haciendo giras, pero, ya no, este, ya ahorita, por el momento, se ha retirado, ahí en el libro, está una crónica, que me gustó mucho, cómo quedó el texto, porque, transmite lo que yo quería transmitir, que es la del muerto de Tijuana, que es una especie de, de, de polo, polo dark, ¿no?, porque cuenta unos chistes, así muy pesados, pero con música de sintetizador, y caracterizado como, James Simmons, de los kids, obviamente como una versión más, un poquito más, este, pero, más, un poquito más fronteriza, más, más, que tiene más que ver con, con, con los orígenes del muerto, pero que me parece que como fenómeno social, bueno, no social, sino como fenómeno, identitario, es, sensacional, ¿no?, son canciones muy sencillas, muy simples, pero a su vez, este, pues entrañan, un gran ingenio. Sin duda, ¿eh?, yo, yo no lo conozco, sino solo por lo que leí aquí, se me antojó muchísimo conocerlo, y hay otra, otra crónica de la que te quiero hablar, que ahí, tú hablas de Iggy Pop, abriéndole a Metallica, lo que dices de Metallica, no estoy de acuerdo, pero bueno, en otro momento lo platicaremos, pero me encanta toda la descripción que haces de, la entrada de la cortinera de, de Iggy Pop, del concierto de, que lo querían bajar, y el hombre seguía, y, y sobre todo esta imagen de la asesina, ¿por qué una asesina Iggy Pop, Carlos? Pues es que, o sea, no, hay unas fotos, bueno, hay fotos, digo, cuando lo ves en el concierto también pasaba, donde él se arruga, y pues parece exactamente esto, una asesina, así, es como el, como está muy delgado, y está así, y está todo arrugado, pues la primera imagen que te viene a la mente, es la de una asesina, ¿no? Esa asesina bailando, entonces, por eso yo decía, órale, ¿no? Que estuvo, estuvo, el concierto estuvo increíble, yo ya había visto a Iggy Pop, y también había sido, este, una experiencia muy, muy vital, porque sus conciertos son muy explosivos, o sea, como lo menciona ahí, o sea, ya tiene 70 años, y el cuate se avienta al público, ¿no? O sea, simple y sencillamente, Eddie Vedder, de Pearl Jam, ya no hace lo que hacía cuando sacaron el ten, ¿no? Que se colgaba de las estructuras, y estaba así, a mero arriba, cantando así, colgado de las estructuras, que conforman el escenario, o sea, él ya, él sí, él sí envejeció, Iggy Pop, ¿no? Iggy Pop se sigue levantando al público, y además, y no era su público, ¿no? Y sin embargo, en ese momento, le respondieron, porque es un, es un, es un, es un titán. Impresionante, ¿no? Como cuando canta, cuando dices de, de Lost for Life, por ejemplo, y que esta canción se había instalado mucho en esta generación, que también le llamas Transpoting, por razones obvias, ¿no? La canción de Lost for Life, y me llamó mucho la atención lo que dices de Metallica, ¿por qué dices Farsalica, o Farsánica, algo así? ¿Qué no te gusta de Metallica, mi querido Carlos? Pues, había un texto, había un texto en la revista, que ya no apareció, que no, que no está en el libro, eh, que se llamaba, ¿por qué le perdí el respeto a Metallica? Y habla de cómo Metallica, pues, se ha, este, en los últimos años, se ha perdido toda su credibilidad, ¿no? Y ahí pongo ejemplos, de por qué, por ejemplo, cantar junto a Lady Gaga, ¿no? Era algo que, a la gente que somos, este, su, bueno, que éramos fanáticos de la banda, nos molestó muchísimo, ¿no? Y así en un mero, muchísimos, otros, otras, otras, sí, así en un mero, varias, varias cuestiones, por las cuales Metallica ha dejado de, de tener una, la misma importancia que tenía para nosotros, para la gente, incluso porque sus últimos discos también han sido bastante flojos, la verdad. y un ejemplo que yo ponía muy claro, bueno, no muy claro, sino lo, y una, una anécdota que yo recordaba es que cuando yo estaba en la primaria, había un chico, había un niño en el barrio que era muy fan de Metallica, entonces, una familia como de clase baja, sin muy, sin, sin absolutamente nada, entonces este, este cuate se, este, este niño se aferra, a la música como un salvavidas, y entonces cuando viene Metallica, es en 91, ¿no? la primera vez, 91, 92 a México, eh, él también, como yo no sé cómo, consiguió comprarse un boleto, para ir a Metallica, y comprarse, este, incluso su boleto de autobús, y su mamá no lo deja ir, entonces, este niño, se ahorca en su cuarto, ¿no? Entonces, lo que yo escribía también ese texto, era como una carta a él, para decirle, no te ahorques por Metallica, no vale la pena, o sea, se van a terminar tocando con Lady Gaga, entonces, eso fue lo que, no entró ya en el libro, porque ese era un texto, de otro tipo, ¿no? Pero esas son algunas de las, de algunas de las razones, por las cuales, yo me he decepcionado, muchísimo de ellos. Oye, qué fuerte está esto, que acabas de contar, qué lástima, que no entró en el libro, aunque en el libro, hay textos también, tremendos, bueno, este personaje, que conoces, que nombras muy al principio, del libro, en las primeras, este, en las primeras crónicas, este señor, el doctor, ¿cómo se llamaba? era un empleado de Hacienda, que empieza a vender droga en Hacienda, pero que además, a ti, te surtía de la mejor música, y de la mejor droga también, te surtía de lo mejor de todo, pero también es un personaje, intrigante, porque al final, nunca sabes qué pasó con él, ¿no? Y me encantó sobre todo, cómo narras toda esa época, y lo que fue para ti esa época, ese personaje en esa época, ¿no? ¿Nos quieres comentar un poco al respecto? Sí, este, pues es que, no, en esa época, yo todavía no estaba, en el, este, yo todavía no consumía nada, estaba muy inocente. Estabas muy chavito. Sí, tenía entre 15 o 16 años. Sí. e incluso, este, él me, o sea, incluso, o sea, lo que pasa es que, de alguna manera, la música también es una droga, y te va llevando por unos caminos, ciertos caminos, y te va llevando a ser, te va llevando a conocer, a un sinfín de personajes, que, que de otra manera, jamás, este, jamás podrías tener acceso a ellos, ¿no? O sea, a través de, un amigo de él, lo conocí a él, y así fui conociendo, a muchísimos otros personajes, que, tenían un amor muy grande, por la música, pero a la vez, una vida, eh, muy, muy, muy estrafalaria, y muy alocada, ¿no? Entonces, este, 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 como tú mencionas, este personaje, que, que se, que empezó, como, en un, en un medio, o en, en un, en un círculo, escuchando música, con sus amigos, se termina por corromper, y empezar a venderles droga, y en, y hacer cosas que, que, pues, desde, desde cualquier punto de vista, son una estupidez, incluso para mí, o sea, si tú eres un empleado de gobierno, lo último que vas a hacer, es ir a venderle, como, a tus compañeros de oficina, pero al final, como tú dices, no se sabe qué pasa, porque lo despiden, y lo que yo, lo que yo últimamente, lo que yo había escuchado últimamente, era que, se había ido a la Ciudad de México, y se había convertido en novelista, pero no he escuchado nada de él, así, y no he visto nada publicado, pero, pues, bueno, así, hay muchísima gente que escribe novelas, y las tiene todavía, guardadas. Ahí en el cajón, esperando, que alguien las publique, otra, otra crónica, que, que me encantó, fue la de, ay, se me acaba de ir la onda, este, este señor, de los pelitos amarillos, así, que dijiste, que se pare, que parecía una señora, con leggings, Dios mío, Billy Idol, Billy Idol, también fue muy, muy de mi época, y la crónica, que haces del concierto, de Billy Idol, y esto que dices, que parece una señora, con, con leggings, esto, esto rescato mucho, también, de estas crónicas, y les digo, a los que nos están viendo, tu sentido del humor, hoy, hay otra, genial también, me sentí más fuera del lugar, que en una de esas fiestas temáticas, de unicornios, a los que tengo que llevar a mi hija, a fuerzas, ¿no? Es, ese, ese sentido del humor tuyo, Carlos, que vemos en los libros, de cuentos, y, y que vemos aquí también, ¿no? Creo que es una manera, muy especial, de acercarte también, al, a la crónica, y al periodismo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, nosotros, nosotros siempre nos estamos riendo, siempre nos estamos burlando de todo, y, pues, ya cuando vas al concierto, también, este, es imposible que no te burles, de las cosas que ves, y porque, pues, es que, hay algunas, hay algunas, hay algunas cosas que no, que no pueden, que no pueden escapar al escarnio, ¿no? Por ejemplo, yo siento mucho respeto por los músicos, como, cuando, pero yo llego a ver a Billy Idol, ¿no? Y lo primero que me doy cuenta, lo primero que me salta a la vista, pues, es que está lleno de rucos, está lleno de rucos, y entonces, pues, sí, empieza uno, pues, a bromear, a burlarse, y tal, y luego, resulta que sale Steve Stevens, que es el guitar, que es uno de los mejores guitarristas, de la historia, sale con el pelo así como de muñeca, arrumbada, con el pelo todo así, entonces, pues, uno lo ve y, y te da risa porque, pues, ya está grande, ya, o sea, como, sigue por tratar de seguir conservando su imagen de rockero, este, pues, algunas veces caen en el ridículo, entonces sale con unos leggings pegadictos, como si tuviera 15 años, el pelo este, pero sin embargo, la verdad es que el concierto fue un mega concierto, ¿verdad? y, y bueno, y pues Billy Idol, podrá cantar las mismas canciones de hace mucho tiempo, pero qué grandes canciones. Grandes canciones, grandes canciones, me encanta el libro, me encanta también porque, hay, eh, melancolía, pero no melancolía cursi, sino esta añoranza de otros tiempos, que solo puede volver a estar en nosotros, creo yo, a través de la música, yo subrayé una frase que me encanta, que dice, el poder de la música es inconmensurable, sin música, la gente como nosotros estaría perdida, eh, yo quisiera que me dijeras, ¿quién es para ti esa gente como nosotros? porque para mí, tú y yo, bueno, yo nací, crecí aquí en la Ciudad de México, etcétera, yo soy mujer, tú eres hombre, tú eres más joven que yo, pero siento que ese nosotros puede abarcar a muchísimas personas, ¿no? que cuando tú lees estas crónicas, en mayor o menor medida, te sientes parte de algo que fue, y que, y que está tan a la mano como buscar en tu teléfono la rola y volverla a poner, ¿no? no es lo mismo que están en un concierto, pero, eh, con, haciendo la lectura, yo, eh, buscaba las, las rolas, las ponía y decía, sí es cierto, ¿no? y hasta sentía que la piel se me ponía chinita, y entonces esta frase me pegó duro, Carlos, ¿y quiénes son estos nosotros? sin los, sin la música, sin los que la música estaríamos perdidos, si no tuviéramos la música. Bueno, bueno, es que, por ejemplo, yo, eh, pues yo nací en un barrio muy problemático, no era, no era, no era el peor de todos, sino al contrario, era el más fresa de todos los que estaban alrededor, pero había muchísima, pero había como, pues sí, había como una, había muchísima falta de oportunidades para, para la gente de nuestra generación, para la gente que en ese momento éramos unos niños, y lo que me resulta muy claro, y lo que pude ver es que, de todas aquellas personas que, que crecimos en ese, en ese momento, que fuimos a la secundaria juntos, que, que igual estábamos en la misma posición, es bien extraño, bien curioso, que la gente que escuchó rock, se pervirtió menos, o se corrompió menos, que aquellos que no, escucharon música, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refería con la gente que estaría perdida, o sea, hay mucha gente que, que yo conozco, que terminó en la cárcel, y no escuchaban rock, y todos aquellos que escucharon rock, empezamos a encontrar un camino, y a darle un sentido a nuestra vida, o sea, o sea, uno se, no, perdón, termina, disculpa. Sí, o sea, yo me, yo me dediqué a escribir, otros se dedicaron al tatuaje, otros se dedicaron a otras cosas, pero lo encontraron por darle un, un sentido a su vida, y, y, y aquella, y mucha gente de mi, de mi edad, este, que no tuvo, ese amor, ese amor por la música, ese amor por el rock, terminó de manera muy, muy mal. Pues, wow, qué, qué bonita, me encanta esta reflexión, Carlos, y yo te felicito, y te agradezco, son crónicas, bellísimas, insisto, yo, al menos, no conozco a todos los grupos, pero sí, pues no sé, quizás la mitad, pero otra cosa que agradezco, pues, es que me puse a oír a muchos de ellos, después de leer, mantén la música maldita. Carlos, sí, te agradezco mucho por el retrato de personajes, de una época, de los conciertos, del ambiente también que se da en los conciertos. Muchas gracias. Gracias a ti, qué bueno que, que, que te gustó, y pues, pues el libro, como lo dije en algún momento, se terminó por convertir en una especie de, pues, como de carta de amor a ese pasado, que parecía tan reciente y a la vez parece tan lejano, y pues se convirtió también como una especie de paliativo para esta, para este síndrome de abstinencia que estamos viviendo todos aquellos a los que nos gusta mucho la música, y que íbamos a conciertos de manera regular, terminó convirtiendo en eso, en una especie como de homenaje a ese pasado tan reciente, que a la vez parece tan lejano, y que pues al menos es como prender una velita para que algún día las cosas puedan volver a ser como las conocemos, como las conocimos. Ojalá, ojalá Carlos, que volvamos a los conciertos, y mientras tanto, yo les recomiendo que busquen, mantén la música maldita, está en todas las librerías Gandhi, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos, chao, bye, bye. Chau.